Continuamos con contenido de calidad, continuamos con una charla imprescindible, la de la gran Ana Cirujano. Es una diseñadora especializada en tipografía responsive, en branding y en desarrollo web con Wordpress. Aparte, es una gran colaboradora de la comunidad Wordpress, ya sea en Wordcamps, ya sea en Meetups, en todo lo que se le presente. Es una gran profesional, una gran ponente a la que no debéis de perder la pista. Os dejo con su charla de diseño gráfico a diseño web pasando por Wordpress. Disfrutar de la ponencia de Ana Cirujano. Adelante Ana. Hola a todos. WordCamp España Online 2020. ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de participar en esta WordCamp, la WordCamp más grande hasta la fecha de habla hispana. Para mí es un privilegio, un honor y una satisfacción enorme estar aquí con vosotros, tener la oportunidad de compartir conocimiento con la comunidad Wordpress una vez más. Esta charla está dirigida a diseñadores gráficos, ellas y ellos, que quieran pasarse al diseño web especializado en Wordpress. Voy a contar mi experiencia y espero que os sirvan los consejos. Durante diez años estuve trabajando por cuenta ajena como diseñadora gráfica y editorial y tras un periodo de formación me puse a trabajar como diseñadora web freelance. Cuatro años después sigo viviendo de esto y creo que mi experiencia puede ayudarte a tomar algunas decisiones si quieres dedicarte profesionalmente al diseño web con Wordpress. La primera pregunta que te puedes hacer es ¿por qué Wordpress? Para mí Wordpress, porque al ser un software libre, hay una comunidad detrás, hay muchos clientes que se pueden permitir contratar a profesionales especializados y por lo tanto puedes trabajar como autónomo. Entonces, una vez hecha la decisión de que quieres especializarte en diseño para Wordpress, pues lo primero saber en qué consiste. El diseño web se trata de conocer al usuario, saber cómo mira, cómo piensa, cómo lee, a través de ciertas investigaciones y conociendo ciertos principios. Para presentarles unos contenidos de manera determinada para conseguir persuadirlo, para que interactúe con el sitio web y haga lo que nosotros queremos. Para mí el diseño web es diseño visual, diseño de interacción y arquitectura de contenidos. Respecto al diseño visual, los diseñadores ya tenemos mucho trabajo hecho. Sabemos de percepción, de sensaciones, de emociones, de cómo aplicar la marca de un cliente. Sabemos crear estilos tipográficos. Cuando diseñamos un libro, definimos los estilos de los títulos, los estilos de los párrafos y vamos aplicando a cada una de las páginas del libro. También tenemos maquetas que aplican a los distintos capítulos. En este caso se podría extrapolar a las plantillas de los temas de Wordpress. También sabemos crear paletas de colores. Conocemos el tono, la iluminación, la saturación. Sabemos que podemos crear un color predominante y otro color de acento para romper con la armonía y llamar la atención del usuario. Sabemos de composición y de jerarquía visual. Sabemos decirle al usuario qué es lo más importante y dónde tiene que mirar. Los principios de usabilidad nos dicen que la gente no lee, que las webs se escanean. Por lo tanto, las páginas de aterrizaje tienen que ser como las vallas publicitarias, con muy poco texto y con un mensaje muy claro. Pero cuando se trata de diseño web hay dos diferencias principales respecto al diseño para el papel. La primera es que no sabemos el formato concreto que va a tener la pantalla del dispositivo desde el que se visita la web. Por lo tanto, cuando diseñamos para web tenemos que pensar siempre en proporciones y no en tamaños. Y pensar más en anchos máximos que en márgenes. La segunda diferencia es que en la web tenemos que persuadir al usuario para que interactúe. Tenemos que llamar la atención, llamar a la acción, porque los sitios web tienen un objetivo concreto. El usuario tiene que ir directo sin pensar a donde nosotros queremos que vaya. El diseño de interacción consiste en que el usuario sepa qué va a ocurrir cuando haga clic. Para dominar esto tenemos que aprender los patrones de diseño de interfaces de usuario. Los patrones son soluciones a problemas de diseño en un contexto determinado. Tenemos que saber cómo presentar el contenido para que el usuario reconozca claramente lo que va a pasar cuando haga clic y qué tiene que hacer. La arquitectura de la información consiste en organizar los contenidos para que el usuario los encuentre fácilmente. Y para dominar el diseño web, ¿tengo que aprender código? Para mí está claro, yo diría que sí. Siempre viene bien tener unas nociones de programación, saber lo que es una función, una variable, un bucle, nos va a ayudar a entender cómo funciona un sitio web. También es interesante comprender básicamente lo que es una base de datos, un servidor o un navegador. Respecto al código, yo siempre recomiendo aprender como mínimo HTML y CSS. El HTML5 es una manera de estructurar los contenidos en base a su significado, semánticamente. El CSS3 consiste en dar estilos a las etiquetas HTML para definir qué aspecto va a tener, su posición en la página, si va a tener animaciones o transiciones al cambiar de estado. Cuando diseñamos la parte visual de una web, realmente estamos dando instrucciones que se van a traducir directamente a HTML y CSS. Si entregamos un diseño para que otra persona lo maquete, cuando nos lo devuelve maquetado, tenemos que jugar a las siete diferencias, porque no es una traducción simultánea. Aunque hoy hay programas que ayudan mucho a traducir diseños en HTML y CSS. El diseño es una planificación de la web y cuanto más dominemos el ecosistema, mejores webs haremos. La primera web que creé en WordPress fue muy frustrante para mí, porque no sabía HTML y CSS. Creía que era complicado de aprender y cuando aprendí, me arrepentí de no haber aprendido antes, porque es mucho más fácil de lo que parece. Además, si vamos a crear nosotros mismos la web, si sabemos CSS, evitaremos generar lock-in en el front-end. Sabremos que hay determinadas aplicaciones de estilo y de recorte que no tenemos que hacer nunca sobre las imágenes directamente, sino que hay que hacerlas por CSS. ¿Tengo que aprender cómo funciona WordPress? Yo creo que sí, porque si sabemos cómo funciona, vamos a sacarle más partida a WordPress y vamos a ahorrar trabajo de desarrollo. Por lo tanto, estaremos optimizando los recursos. Tenemos que conocer los tipos de contenido que hay en WordPress, la diferencia entre páginas y entradas, los custom post types, los archives, los category, la jerarquía de plantillas. Saber que puedo crear un diseño específico solo para determinadas páginas, por ejemplo, que el H1 en la página principal del sitio sea diferente del H1 en los artículos del blog. Crear un diseño para una categoría o una etiqueta concreta, o para un usuario o un artículo específico, incluso. Conocer los metadatos de los artículos, autor, la fecha, y conocer los plugins más usados, los plugins imprescindibles que tiene que llevar un sitio web con WordPress. Por ejemplo, cuál es el mejor plugin para calendario, o saber que existen plugins para hacer test A-B, para poder testear nuestros diseños. También es muy importante conocer el editor de bloques para diseñar todos los estilos que hagan falta cuando el usuario está editando el contenido, como por ejemplo los estilos de botones predeterminados. Tengo que aprender también SEO, marketing, WPO, seguridad. Pues si vamos a crear webs, yo creo que debemos conocer los fundamentos básicos del posicionamiento en buscadores. Tener nociones de WPO nos va a ayudar a tomar determinadas decisiones de diseño. Por ejemplo, si ponemos unas ilustraciones vectoriales, la web va a tener un mejor rendimiento que si utilizamos fotografías a todo color. Conocimientos de marketing. Saber si un sitio necesita una newsletter, por ejemplo. Saber un mínimo de seguridad, por ejemplo, para cambiar el prefijo de la base de datos, la ID del usuario administrador, proteger contra ataques de fuerza bruta. ¿Cómo podemos aprender todo esto que hace falta para ser diseñador especializado en WordPress? Pues para aprender código puedes hacer cursos o ver tutoriales y aprender de manera más o menos autodidacta con ensayo de error, pero la práctica es fundamental. Hay conocimientos que puedes aprender de los libros, de los cursos o de los artículos de los expertos, como los principios de usabilidad o la tipografía responsive, pero hay otros aprendizajes que son del día a día y para adquirirlos tienes que estar en el ajo. Tienes que ir a Meetups y a WordCamps, a los eventos de WordPress. Y si no puedes ir presencialmente, siempre nos quedará WordPress TV, pero mi recomendación es que acudas a los eventos que estés para hacer relaciones de valor. Conocer a personas, amigos, que siempre te van a ayudar en tu trabajo con WordPress. Espero haberte ayudado y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Un abrazo y a seguir disfrutando de la WordCamp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!